títulos canal 2 noticias todos contra el dengue la provincia de córdoba registra un total de 252 casos confirmados de dengue así lo hizo conocer diego cardoso ministro de salud de la provincia los principales focos son en marul y balnearia 200 casos son autóctonos y el resto son importados solicitó el ministro acrecentar la prevención y el cuidado sumándose a las campañas de descacharización se practican en toda la provincia titanes en el ring la ficción deportiva está convulsionada por la situación de violencia desatada el domingo por la noche en el anfiteatro municipal en el partido que por la copa fundación disputaban el club de anfunes y la unión deportiva norte por causas que deberá determinar el tribunal de disciplina de la liga chilín de fútbol se produjeron una serie de incidentes la justicia obró de oficios recolectando material gráfico y otros elementos que se aportarán a la investigación a cargo de la fiscalía mister febrero el mes de febrero fue el mejor de la temporada así lo aseguró el intendente de villa carlos paz daniel gómez gesteira y el presidente de la agencia córdoba turismo esteban avilés la actividad le reportó a la provincia un ingreso por todo concepto de cerca de 67 mil millones de pesos en toda la temporada logrando picos superiores en cuanto a ocupación hotelera del 95 por ciento córdoba fue visitada por más de 5 millones de personas que gastaron en promedio la suma de 2.400 pesos por día por persona ganó eric el calificado pedalista local eric rodríguez se alzó con la victoria en su categoría en la competencia disputada en santa rosa de calamuchita ganó en categoría sub 23 y declaró que no se quedó conforme con su ubicación en la general pero lo toma como una lección deportiva que sirve para continuar aprendiendo señaló eric a estudiar el senma de anfunes comunica que están abiertas las inscripciones para ingresar a primer año y poder completar el nivel medio las mismas se receptan de lunes a viernes de 19 22 en almirante bron 355 escuelas josé maría paz los requisitos son fotocopia dni partida de nacimiento constancia de cuil ficha médica y abonar 400 pesos en concepto de bono contribución para quienes cursen segundo o tercer año deberán presentar el pase de secundario nados de galicia causó preocupación las versiones que aseguraban que la pileta climatizada de la sociedad española dejaría de prestar servicios junto al gimnasio se trató sólo de versiones ya que la realidad indica que en pocos días el complejo reabrirá sus puertas para las distintas actividades propuestas en dicho espacio entre ellas la natación el presidente de la sociedad española juan manuel navarro aseguró que en poco menos de 15 días se habilitará al público este espacio deportivo recreativo y terapéutico se viene fernando el próximo domingo 8 de marzo con motivo del día de la mujer se realizará el tradicional festejo en plaza sarmiento festejando además desde la hora cero del día 9 de marzo el centésimo cuadragésimo quinto aniversario de la fundación de danfunes en la oportunidad se realizará un espectáculo musical el domingo 8 desde la hora 21 30 con la actuación de juan lobato paquito monte oliva románticos johnny monzón y la estelar presentación de fernando vladis será con entrada libre y gratuito organizado por la municipalidad suspendidos el consejo directivo de la liga y chirín de fútbol decidió anoche suspender de por vida al integrante del cuerpo técnico de la unión deportiva norte ariel moreno y al presidente de esa institución ramón pérez por cinco años aplicando los códigos reglamentarios de la liga y chirín de fútbol es por los incidentes registrados el pasado domingo en el partido que disputaba el club de anfunes y la unión deportiva norte en el marco de la copa fundación de esta forma la liga aplica una medida ejemplar independientemente del fallo que dará la justicia ordinaria que intervino de oficio a raíz de estos incidentes se hizo la luz desde la víspera funciona el nuevo sistema de iluminación led en el perímetro de plaza sarmiento la obra según manifestó cristian martínez presidente del consejo de administración de la cooperativa se extenderá a otros sectores de la ciudad títulos canal 2 noticias